RONALD, ¿cómo ha ido la carrera? ¡Wow! ¡Durísima! ¡Súper contento de poder terminar! Menos mal que tenía en la cabeza que no fue duro solo para mí, pero para todos los corredores. ¿El obstáculo más duro? El obstáculo más duro, la cadena con el cubo. ¡Me ha matado! ¿El obstáculo que te ha gustado más? El obstáculo que me ha gustado más. ¡Ah! Los sledlines tengo una preferencia, los sledlines me gustan mucho. ¡Muy bien! ¡Ahú! Terzo de la suya categoría, ¡Bravísimo! ¡Dal Brasile, una de las spartanías más bellas de España! ¿Cómo ha ido la carrera? La carrera fenomenal, el circuito es durísimo, guapísimo, súper dinámico, súper divertido, pero duro. ¿El obstáculo más duro? Las cargas, los obstáculos de carga. Ok, ¿y la cosa que te ha gustado más? La prueba, pues, el Novo Monkey con las cuerdas. ¡Me ha encantado! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Directores, parten a España! ¿Están felices del día de ahora mismo? No, estoy más que feliz. Estoy muy contento porque una carrera que es la quinta edición que hacemos en un mismo sitio, la situación es que es otra vez la primera vez. Entonces estamos redescubriendo Descones cada año. Estoy orgulloso por mí, por la comunidad, pero sobre todo porque tenemos un equipo que es de otro planeta. ¿Quién ha decidido la combo de obstáculo? ¿Qué está el loco? Díte que está el loco. Hay una persona que es el director de carrera que se le ocurren estas cosas, pero todos asumimos la culpa. ¿Cómo? ¡Todos! ¡Ven! Todos asumimos la culpa. ¿Vas a correr? Siempre. ¿Qué vas a correr? Voy a correr el proyecto Daniel, la tanda de sprint el domingo a última hora. Perfecto. ¡Muchas gracias! ¡Aru! ¡Sofia, de la Germania! ¡Sofia! ¿Cómo fue la carrera? La carrera fue genial. Las carreras eran tan coolas. Estaban tan coolas, pero tan coolas. ¿Qué más amaste en esta carrera? Me amaba los puestos y los puestos, los puestos, los puestos, los puestos. Yo realmente amaba cuando se subía. ¿Qué más amaste? ¡Oh, me amaba! No he intentado nada porque era muy cool. ¡Eso es bueno! Sí. ¿La mejor opción del día? La mejor opción del día fue el multirig. Porque tenía el multirig y los puestos, los puestos, los puestos y los puestos. ¡Muchas gracias a todos! ¡Aru! Hola chicos, estoy aquí después del Spartan Barcelona Beast. Me acabé hace unos minutos. ¿Qué puedo decir? Es una carrera muy difícil. Es la carrera más técnica en Europa, probablemente también en el mundo, para las rocas, para la muda, para la combinación del terreno. Y lo que puedo decir es que no es solo sobre eso. Si hicimos Barcelona, este año fue mucho más difícil. Porque, en general, solo vas arriba y abajo por algunas veces y llegas en el medio de la carrera realmente bien. Este año, realmente vamos a ir arriba y abajo por todas las carreras. Estaba mucho, mucho más difícil. Tecnical. Y también fue muy difícil para los puestos. Estaba todo el puestos, solo el puestos, creo que hubo mucho más de 30 puestos. Y fue como la 9 y 10 feet de la carrera. Y la 10 feet de la carrera fue después de la última carrera. Cuando los pies estaban muy rígados. Yo puedo decir que era un lugar muy maravilloso y el puestos nos ayudó mucho. Y los puestos fueron muy difíciles. Por ejemplo, el Lomón Key Barrio fue inmediatamente después de una parte de la madera. Una parte de la madera y fue muy slippery. Luego, el Rope Climb, muchos tenían problemas porque era muy slippery. Yo estaba feliz. Yo hice el Spear Throw. Es mi terza vez que conseguí hacer Spear Throw. Es lo más positivo. Y luego, yo hice el Bar Piece en el Balanced Mim porque era muy, muy slippery. Y luego, después de la parte donde fuimos totalmente huesos, estaba cerca de romper mi boca. Luego, hubo dos grandes combinaciones de combina y combina de Hobbit Starholes. La primera fue la carrera de la carrera, muy larga. Luego, tienes que hacer el botón. Fueron el botón, luego hacer el botón, dejar el botón y terminar el carrera de la carrera. Lo haría realmente un dolor. Y luego, la segunda combinación fue increíble. Fue la carrera de la carrera, luego tuvimos que hacer el botón, luego dejamos el botón y hicimos el botón y hicimos la balanza de balanza. Y luego, cuando salí como un chiquito. Y luego, fue muy difícil y una gran carrera. ¿Qué puedo decir? Me encanta esto. Aquí, creo que yo creo que hay que tener que romper aquí, no solo porque mi esposa es de Barcelona, pero porque es realmente una gran carrera. La única cosa que puedo decir es que demasiado, demasiado, demasiado gente que está realmente equivocando. Como, yo vi muchas, muchas personas equivocando en la balanza de balanza, equivocando en la barca. Y esto fue realmente increíble, porque si eres élite, tienes que seguir las reglas, tienes que ser élite. O nadie nos va a llevar muy serio. Aparte de eso, me encanta eso. Puedo decir gracias a mi esposa que me apoyó mucho hoy, a Barcelona y a todas las personas. Así que, nos vemos la próxima semana en Taranto y buena suerte a todos. ¡Adiós!